Más agresiva y violenta Es que no sé cuál señora de blanco Allá anda una señora de blusa, de camisa blanca y de pantalón rojo Por favor, gracias, dice Allison Sí, no, 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 no identifico O será la luz y la que anda con una blusa Y tiene una rojita ahí debajo La que estoy aquí pegada, ¿dónde está Celina? No sé si esa dicen ustedes No está dañada tan chistosa No sé ahorita, yo voy a tomar agüita Te voy a dejar la carganta ahí, Romanez Ya vamos a ir, gracias, Romanez Hola, bonito sábado, dice Rolls Pop Está detrás del arco, ¿quién es? Martita, la detrás del arco, ¿quién es? No sé cuál Amiguita linda, estrellita, ahí está Veo que tienen una nueva integrante, dice Amelia Hernández Castillo ¿Por qué será que está volando la placa del besuconto en la que anda bailando? Es la niña Blanca Molina, ella una sotritora Que ha venido desde Estados Unidos Ahí el besuconto topó, ahí no le ha entrado Es de más Por más polvos de culera macheteada Y lo que quiera tirarle, no le hace Es de más Por allá va a salir volando Ahí topó con la niña Blanca Molina ¿Dónde me quiere ir el bailador? ¿Quiere bailar Molina? ¡Ah, de verdad!